Los actores Luis Merlo y Natalia Millán abren la temporada en el Teatro Alcázar de Madrid, donde protagonizan la comedia Conspiranoia, en la que el personaje de Millán se deja llevar por teorías de la conspiración. En ese sentido, la actriz ha apuntado que existe mucha intolerancia con el pensamiento diferente. Somos muy intolerantes con el pensamiento diferente, creo que es un problemón que tenemos ahora, y por eso me parece muy oportuno que estemos hablando de esto. Así hago de pronto que te digan, aquí alguien es terraplanista, todos nos llevamos las manos a la cabeza. Merlo da vida al marido de Millán, un hombre controlador que desea devolverle el sentido común a su esposa. Ha asegurado que la sociedad está llena de voces violentas en lo cotidiano. Nos estamos comunicando peor que nunca, quizá porque hay demasiadas voces agresivas, intolerantes, violentas en lo cotidiano. Durante la hora y media que dura la función, ambos artistas prometen risas y unión y nos animan a perderle el miedo al distinto.